12 comercios quedaron excluidos de la red de abastecimiento social, dos personas apresadas y se persigue a otra debido a un fraude perpetrado contra tarjeta avientes del programa Progresando con Solidaridad, descubierto tras los controles de seguridad y calidad ejecutados por la administradora de subsidios sociales. Mediante una investigación se identificaron a tres individuos como los presuntos responsables de haber sustraído más de un millón y medio de pesos a los portadores de la tarjeta Progresando con Solidaridad, especialmente con la transferencia monetaria condicionada Comeres Primero y los subsidios Bonogás y Bonoluz. Se trata de Eddie Nelson Rodríguez Cepeda, Edwin Luis Peralta Jiménez y de otro hombre que permanece prófugo de la justicia, siendo los dos primeros arrestados mediante sendos allanamientos practicados en sus respectivas viviendas ubicadas en las ciudades de Santiago y La Vega. Los acusados copiaban las informaciones electrónicas de las bandas magnéticas de estas tarjetas y luego utilizaban dichos datos para realizar transacciones fraudulentas a través de comercios adheridos a la red de abastecimiento social.